Conoce al gordo Aguilar, el afortunado perrito que supuestamente es el hijo favorito del famoso cantante Pepe Aguilar. Esta popular familia en ocasiones suele estar envuelta en polémicas, pero sin duda es su mascota quien les alegra la vida y les brinda el apoyo emocional para atravesar los momentos difíciles que deja la fama. Ahí tenemos lo que es verdaderamente un perro desvergonzado, sin vergüenza y valiéndole gorro la vida. Este perrito de la raza pug es el más consentido de la dinastía Aguilar, e incluso en entrevistas su dueña Ángela Aguilar ha asegurado que este lomito es el hijo favorito de su padre, pues lo trata mejor que a nadie. El gordo Aguilar siempre viaja en avión privado con su familia, asiste a sus conciertos en primera fila, acompaña a sus dueños en sus giras, tiene sus propios camerinos, e incluso sus fans siempre le hacen carteles y le llevan regalos. Su dueño Pepe Aguilar lo ama con locura, y cada que va a iniciar su concierto, le pide su beso de la buena suerte. Asimismo, en cada oportunidad lo presenta con sus amigos famosos y este perrito ha conocido a artistas como Paulina Rubio y Emanuel. También, cada año este pug tiene fiestas de cumpleaños despampanantes, pues su familia tira la casa por la ventana para celebrar su vida. Definitivamente el gordo Aguilar tiene una vida envidiable, pues le tocó una familia que además de mucho amor, le da una vida de un sueño.